Ahora sí, camarada, me vas a decir dónde me tienes la chiva, o dónde pusiste el dinero, pero no sales de esta oficina hasta que yo sepa una de las dos. ¡Secretaria! Que entre el que habla, el entrepitor, el que habla con las manos, el que le hace así. A sus órdenes, jefe. Mire, compadre, dígale a este pariente, o me dice dónde está la chiva, o dónde está el dinero. Cómo no, jefe, yo le digo. Ah, pues jefe, ¿por qué le amarró las manos? Ah, bueno, es que no quería que pidiera auxilio. Ah, pues déjaselo, desamarro. Ándale, pues. Ahora sí, compadre. Ahora que puede hablar, dile que cante. ¿Qué? Dile que no sea chistoso. Ahora sí, ya. Tuvo vuelo de juegos. O me dices dónde está el dinero, o te vuelo los sesos. ¿Los sesos? No, los sesos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que lo matemos.